Y ahora vamos a la entrevista con Bianca Jagger, presidenta de la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los Derechos Humanos, quien estuvo este 6 de diciembre en Bruselas, capital de Bélgica, a propósito del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el interior de una réplica de celda carcelaria que se construyó en la Plaza de Luxemburgo, Jagger hizo un llamado a los miembros del Parlamento Europeo para lograr la liberación inmediata e incondicional de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Desde Londres, Jagger conversó con nosotros sobre su campaña por la liberación de todos los reos políticos y sobre el estado de salud de Monseñor Álvarez, y esto fue lo que nos dijo. Gracias, Bianca, por esta entrevista. ¿Cuál fue el objetivo de su presencia en la actividad este 6 de diciembre en la Plaza de Luxemburgo, en Bruselas? Fue un evento organizado por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharanzova, junto con la defensora de los derechos humanos, Tamara Suyu, que tiene un programa que se llama Apadrinar a un preso político a través del mundo. Y entonces yo, como madrina de Monseñor Rolando Álvarez, llegué a presentar su caso. Asimismo, que estuve en Bruselas para hacer cabildeo y hablar con miembros del Parlamento Europeo, asimismo con miembros del Gobierno de la Unión Europea, para presentarle no solamente el caso de Monseñor Rolando Álvarez, pero también el caso de los presos políticos y las condiciones terribles en las que vivimos los nicaragüenses hoy día. ¿Y cuál fue la reacción de los asistentes de la prensa, los funcionarios europeos que estuvieron allí? Bueno, hay un apoyo total hacia Monseñor Rolando Álvarez. También están conscientes de la situación grave en la que estamos viviendo los nicaragüenses. Yo usé las fotos que publicó el régimen Ortega Murillo para engañar, para verdaderamente como un montaje publicitario, pero que realmente les ha salido un tiro por la culata, porque yo mostré fotos de Monseñor antes de haber sido secuestrado, antes de haber sido condenado a 26 años y 4 meses. Y las fotos que ellos han publicado, las 34 fotos y el video que publicaron, justamente vienen a corroborar lo que yo y muchas otras personas, inclusive el congresista Chris Smith y miembros del Parlamento Europeo, donde estamos diciendo que Monseñor está enfermo, en la foto se le ve muy desmejorado, se le ve demacrado. A Monseñor Rolando Álvarez ha perdido muchísimo peso y verdaderamente este hombre, este hombre profético, este hombre que tenía tanta alegría, que tenía tanto deseo de vivir, que se comunicaba con los nicaragüenses, que era un hombre que en su relación con los campesinos, él cantaba, él bailaba, se le ve triste y se le ve realmente que este régimen sanguinario está verdaderamente quebrantando su espíritu. Y cuando se los muestro, se los muestro que ya sea al público que estaba ahí, que ya sea a los miembros del Parlamento o miembros del gobierno de la Unión Europea, es claro que verdaderamente tenemos que actuar, que Monseñor Rolando Álvarez esté en peligro de muerte y que no podemos creer a los engañas, a las patrañas del régimen de hacernos creer que él tiene un tratamiento preferencial. No, no hay ningún tratamiento preferencial. Y fue una violación fundamental a su derecho de fotografiarlo con un médico que le está abriendo la boca, con un médico que le está tomando la presión a un médico que parece como que le estuviera sacando la sangre para hacerle un examen. Eso es una violación de sus derechos fundamentales que no fueron evidentemente hechos con su consentimiento porque su mensaje de su cuerpo es ese, siempre muy digno, siempre Monseñor sigue siendo el personaje que nosotros admiramos y respetamos. Pero es obvio que esto está haciendo contra su voluntad. Bianca, ¿por qué cree que el régimen reveló estas imágenes en este momento? ¿Cuál es el mensaje que envía y a quién? Yo creo que la atención que la comunidad internacional le está dando a Monseñor, el hecho que el congresista Chris Smith en repetidas ocasiones ha tenido una audiencia en el Congreso, en tres de ella yo he participado. Que la última, él tuvo a dos sacerdotes y otra persona incógnitas que dieron testimonio de cómo el régimen realmente quería implicar a Monseñor y acusarlo que él era parte de una conspiración contra el gobierno verdaderamente. Y por el hecho, hasta cierto punto, lo poco que yo puedo aportar, que yo he pedido una prueba de vida desde que Monseñor está en la cárcel, desde que estaba, que era, que era, que estaba siendo, que había sido secuestrado. Yo he pedido que se le libere inmediatamente, sin ningunas condiciones, que hay una prueba de vida, pero algo más importante aún de todo eso, también quiero añadir, he pedido que la Cruz Roja Internacional pueda verlo y cerciorarse que Monseñor está bien de salud y que nos dé un reporte sobre lo que está ocurriendo y cómo lo están tratando. Yo creo que la atención de la comunidad internacional, los últimos encuestas que se muestran, que muestran que el pueblo de Nicaragua cree que Monseñor Álvarez es inocente, todo eso acumulado ha hecho que esa acción completamente ilógica, completamente hecha sin claramente reflexionar del impacto que estas fotos iban a tener y probablemente sin darse cuenta que las fotos muestran justamente que Monseñor está deteriorado y que nos tenemos que preocupar por su vida. No bastan esas fotos, esos videos, esa información de un supuesto test de sangre que se le hizo a Monseñor Álvarez para confirmar que él está bien de salud. Bueno, primero, ¿qué test de sangre le hicieron? ¿Qué quiere decir? Un test para ver cómo están sus vitaminas, sus minerales, para ver verdaderamente si tiene, si está sufriendo de alta presión, de baja presión. Quiere decir, hubiera sido, yo he tenido noticia, ¿verdad? Que Monseñor ha estado enfermo, que a Monseñor no se le había proveído ninguna atención médica, que Monseñor Rolando Álvarez pidió que le dieran atención médica, que Monseñor Álvarez, que es un hombre de fe, que es un hombre, un hombre profético, ¿verdad? Que dijo en esos momentos que él, la única persona que le había dado una asistencia médica, era el Señor a quien él le rogaba, a quien él rezaba cuando estaba enfermo. Eso es lo que he oído que alguien ha dicho. Y eso me ha conmovido profundamente, de saber que la vida de Monseñor Rolando Álvarez está en peligro. Y por eso es que hoy, nuevamente, como lo he hecho cuando estuve en el Parlamento Europeo, cuando estuve con los miembros del gobierno de la Unión Europea, cuando lo he hecho, cuando he dado testimonio en las audiencias, en el Congreso de los Estados Unidos, de decir que yo pido que se le libere inmediatamente, sin condición, que se presente una prueba de vida y que se le permita a la Cruz Roja Internacional poder tener un acceso sin límite para poder ver cómo se encuentra Monseñor Rolando Álvarez. En el Parlamento Europeo han habido campañas por la liberación de Monseñor Álvarez, como ya menciona, también en favor de la doctora Vilma Núñez, quien fue despojada de su nacionalidad, el régimen la mantiene en casa por cárcel de facto. Ellos, inclusive, fueron finalistas al premio Saharov del Parlamento Europeo. ¿Cuál es el sentir de los europarlamentarios sobre la situación de ambos y sobre la labor que han hecho como defensores de derechos humanos en Nicaragua? Bueno, doña Vilma, Monseñor Rolando Álvarez Lago, obispo de Matagalpa, se merece todo el respeto de los parlamentarios europeos, los miembros del Congreso en los Estados Unidos y del Senado, del gobierno de los Estados Unidos, asimismo que doña Vilma, que es profundamente respetada, ¿verdad?, a través de, en Europa en particular, como gran defensora de los derechos humanos y que están conscientes que ella está en casa por cárcel, porque ella ha tomado la decisión, la decisión valiente de quedarse en Nicaragua porque ella no quiere irse de Nicaragua. Así como Monseñor Rolando Álvarez no se quería ir de Nicaragua. Ahora le quiero decir que me han invitado a que vaya el martes que esté en esa ceremonia que se va a dar lugar en Estrasburgo cuando se le va a presentar a la ganadora del premio Sakharov. Y que es posible, si tengo la energía y la fuerza de tomar otro avión y de ir, yo estaré ahí presente, ¿verdad? Pero la persona que debería estar presente es Monseñor Álvarez Lago y doña Vilma. Ellos son los que deberían estar presentes porque ellos fueron los finalistas del premio Sakharov. Y por esa razón, ¿verdad? Yo estaré, si lo hago, recordándoles a todos que no podemos olvidarnos ni de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, de doña Vilma, la gran Nuñez, la gran defensora de sus manos y de todos los presos políticos que se encuentran hoy día en Nicaragua que están sufriendo, ¿verdad?, en esas cárceles infames donde se encuentra. Y el pueblo de Nicaragua, que es prisionero del régimen sanguinario, del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que es muy importante que la comunidad internacional, como lo he oído acerca del Bildedo, continúen imponiéndole sanciones. Que esto no es el momento de un rapprochement, como dicen los franceses, de un acercamiento con este régimen. Al contrario, tienen que imponerle sanciones, inclusive sanciones personales a Daniel Ortega. Porque si se le impuso sanciones a Putin, ¿por qué no imponerle sanciones a Daniel Ortega, que está cometiendo crímenes de la deshumanidad aún hoy? Hoy, quiere decir que sí se le ha impuesto a su esposa, a Rosario Murillo, pero eso no es suficiente. Es importante que se le impongan esas sanciones a Daniel Ortega personalmente, ¿verdad? Y yo he llegado a pedirle que se sigan imponiendo sanciones, que no es el momento ahora de relajar esas sanciones. No es el momento de un acercamiento con el régimen sanguinario de Daniel Ortega, que están verdaderamente actuando de una forma perversa, cruel, inhumana y desquiciada. Porque una de las cosas principales que yo, el mensaje que he llevado, que desafortunadamente no podemos pensar de una forma racional cuando analizamos a este régimen, porque este régimen es completamente desquiciado, que ahora están volteándose contra sus propios allegados, contra sus propios cómplices en lo que ellos hacen y que nadie está a salvo, nadie está libre en Nicaragua. ¿A qué otros actores clave usted le haría ese llamado a hacer algo sobre la situación, la crisis en Nicaragua y por la liberación de los presos políticos? Además del gobierno de los Estados Unidos, a miembros del Congreso, a la comunidad internacional, a la Unión Europea, también a los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos deben de jugar un papel importante. Y una de las cosas que hice hincapié en todas mis visitas con las personas con quienes me entrevisté durante mi visita a Bruselas era de hacer hincapié, de condenar, de decir que no comprendo cómo el Fondo Monetario Internacional puede hacer un reporte positivo sobre Nicaragua, que cómo es posible que algunas organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas hayan podido darle fondos a Daniel Ortega y Rosario Murillo pensando que en Nicaragua realmente se protege el medio ambiente y se protege a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Eso es totalmente falso. Nosotros sabemos de la persecución de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Al contrario, que han sido asesinadas y con total impunidad. Entonces, yo pienso que es muy importante que todas esas instituciones que dan préstamos como el Banco Centroamericano que le ha dado tantos préstamos a Daniel Ortega de una forma condenable, ¿verdad? Que esa ayuda, que esos reportes del Fondo Monetario Internacional se den cuenta de la realidad en la que viven los nicaragüenses hoy día. Bianca, ¿es posible mantener el foco en la crisis nicaragüense con tanto que pasa en el mundo ahora con las guerras en Ucrania y en Oriente Medio? ¿Cómo lo hace en el caso suyo? Evidentemente, es extremamente difícil de mantener la tensión, de hacerlos ver que sí somos un país de seis millones de habitantes y que verdaderamente comparados con Ucrania o comparados con el Medio Oriente y lo que está pasando hoy día en Gaza, tal vez les parecería que somos insignificantes. Pero también les hago ver la relación de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros países, otras dictaduras mafiosas en Latinoamérica que tienen una relación muy estrecha con Rusia, que tienen una relación muy estrecha con China, que ahora están comenzando a tener una relación estrecha con Irán y que Nicaragua representa una amenaza geopolítica, no solamente para Centroamérica, pero también para las Américas en general y para los Estados Unidos. Y darse cuenta que en los votos, cuando han habido inclusive votos, cuando Venezuela se ha abstenido, Nicaragua siempre ha votado apoyando a Rusia y que parte de la razón por la cual Daniel Ortega y Rosario Murillo creen que pueden sobrevivir es por el apoyo y la relación que ellos tienen con Rusia y es muy importante para mí en todo momento hacerlo, ver que no pueden olvidarse de eso, que nos recordemos lo que ocurrió en Cuba durante la crisis de los misiles, que eso podría ocurrir también en Nicaragua con respecto a los Estados Unidos y que eso es algo muy serio y muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.